¡Ajá! ¡Ajá! Es una segunda concentración en Madrid el día 25 de mayo 25 March to Monsanto Internacional promovido por Occupy Wall Street los indignados de Estados Unidos los que vienen del 15M March to Monsanto se hace en todo el mundo es una marcha de protesta contra las políticas de Monsanto inicialmente la protesta está muy hacia las leyes americanas como la última que iba de Monsanto con que Obama digamos que protegió a Monsanto eternamente entonces en España hemos cogido la marcha también en Barcelona para protestar por las medidas de Monsanto en todo el mundo por ejemplo con el tema de las patentes de las semillas, con el tema de la seguridad alimentaria que lo desprotegen y exigimos al ministerio por eso vamos a estar aquí en Atocha vamos al ministerio de la agricultura alimentación y medio ambiente porque también a ser de Monsanto como suele pasar está escondida en un área difícil de acceso ni siquiera pone Monsanto en la puerta tiene muchísimo poder Monsanto y tiene la oficina escondida aquí en Atocha en la vida de la concentración de la gente protestamos contra la política de las semillas de la seguridad alimentaria y sobre todo por la soberanía en general somos todos activistas de diferentes colectivos en España está apoyado por el Partido Más Rural el 15M, 15M de Medio Ambiente e Internacional efectivamente y luego todos los colectivos ecologistas digamos de Madrid de consumo, seguridad alimentaria de Madrid y diferentes plataformas Hola, me llamo Carmen González soy del colectivo Paraguay Resiste y estamos aquí en esta marcha contra Monsanto porque nuestra lucha no es solamente aquí para proteger la naturaleza, la ecología sino que la vida misma porque nosotros en Paraguay tenemos una lucha feroz contra esta gran multinacional porque la acaparación de tierras es muy grave en el Paraguay el 85% del territorio que son como 406.000 kilómetros está en manos del 2% de la población y ese 2% controla el cultivo de la soja y del algodón entonces el año pasado en el Paraguay hubo una masacre de campesinos que estaban reclamando unas tierras sujetas para la reforma agraria y la estaban litigando con un terrateniente entonces hubo una masacre la policía fue a desalojar a esos campesinos murieron 17 campesinos a raíz de esa masacre hubo un juicio político al presidente Lugo lleno de irregularidades y entonces hubo un cambio de gobierno al asumir el cambio de gobierno a la primera semana del nuevo gobierno abren las puertas a Monsanto para que pueda comercializar libremente las semillas transgénicas de algodón volgar tipo BT y poder ampliar así ya su negocio en el Paraguay entonces nosotros consideramos que detrás de esa masacre detrás del juicio político y detrás del cambio de gobierno están los feroces lobbies que se hacen a nivel mundial para poder hacer cambios de gobierno e instalar las multinacionales en nuestros países y reclamamos hoy la libertad a los presos políticos del Paraguay porque murieron 17 personas y los sobrevivientes ahora están presos como culpables de la muerte de sus propios compañeros entonces en un juicio lleno de irregularidades el día 3 de junio van a ir a audiencia preliminar y van a probablemente tener que pagar 25 años de cárcel cada uno sin prueba alguna entonces nosotros reclamamos la libertad a los presos políticos porque al no haber ninguna prueba criminal contra ellos ni que hayan disparado un arma contra sus propios compañeros y sin embargo esas muertes se utilizaron para un cambio político en el país y en la región consideramos que son presos políticos por eso pedimos la libertad de estos presos políticos y fuera Monsanto del Paraguay gracias ¡Pero pronto transgénicos y sasagas! Policía, únete y vamos a dar un producto de Monsanto gracias ¡Viva la cocina! 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 Gracias. Gracias. Esta empresa multinacional ha venido usurpando las semillas de los pueblos indígenas de América, sobre todo, que más de 5.000 años han acompañado la alimentación de los pueblos indígenas. Y es indignante cómo esta multinacional se ha apropiado de esas semillas para lucro privado. Nosotros, como pueblos indígenas, nuestras semillas siempre han estado al servicio de la humanidad y queremos que sigan al servicio de la gente para su alimentación y una alimentación sana. Y esa es nuestra lucha, la autonomía alimentaria. Por eso, el día de hoy, hacemos la movilización en todo el mundo en contra de la usurpación de las semillas por parte de Monsanto. Y también, no solamente podemos hablar de Monsanto, la usurpación de las semillas, sino también la agresión en las fumigaciones en Colombia contra los cultivos de uso ilícito, que ha afectado a miles de familias que han perdido los cultivos de la alimentación. Además, han sufrido enfermedades porque estas fumigaciones han venido acompañadas de insumos altamente peligrosos y biológicos que afectan la salud de los niños y de la gente. No solo en Colombia, sino en la provincia de Sucumbíos, en el Ecuador, hubo graves afectaciones por las fumigaciones aéreas de Monsanto, que son apoyadas por el gobierno colombiano y los Estados Unidos. ¡Será la tumba de Monsanto, Madrid! ¡Será la tumba de Monsanto, Madrid! ¡Transgénico plantado, transgénico arrancado! ¡Transgénico arrancado! ¡Transgénico plantado, transgénico arrancado! ¡Tumba Monsanto por nuestras abejas! ¡Tumba Monsanto por nuestras abejas! ¡Porque la vida no tiene patentes! 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 ¡No tiene patentes! ¡Semillas naturales en medios rurales! ¡Semillas naturales en medios rurales! ¡Quién ama la vida repudia a Monsanto! ¡Quién ama la vida repudia a Monsanto!